SRL Artefacto Desodorante Purificador de Aire Estimular el metabolismo, despejar la mente, deshacerse de la fatiga. Bueno para su salud, mantenerlo en buenas condiciones mientras conduce, reducir la incidencia de accidentes de tráfico. Con nuestro purificador de aire, puede permanecer todo el tiempo que desee en el automóvil mientras disfruta del aire fresco como en el bosque. Función Polvo Instalación Muy fácil porque es portátil. Tipo Tecnología de filtración y purificación de múltiples capas. Estim para los humidificadores libres de refrescos. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. El pleno aprovechamiento de aire fresco libera iones negativos reaccionan con el humo y el polvo en el aire, para reducir el formaldehido y monóxido. GED Carbono Eliminar la estática. Reducir la radiación. Promover la circulación sanguínea y el metabolismo de las células del cuerpo. Aliviar la tensión nerviosa. Eliminar la fatiga. Aliviar la ansiedad y para seguir facilitando la conducción. El secado por pulverización. La pulverización de agua bajo micrones moléculas de agua, lo que hace que sea más fácil para la piel y absorber. El humidificador es fácil de llevar el diseño pequeño y ligero mini botella portátil. Mejorar la lucha diaria del calor y la sequía en este ventilador, niebla fría de la salud y la respiración. Use un humidificador para evitar la sequedad de la piel y proteger la piel. X-Reaco Radio de Coche 2 Dincar Stereo Hace tiempo que quería cambiar la radio de mi coche, tengo un Seat León, y he tenido que comprar varios accesorios para la radio pero al final, ha merecido la pena. En primer lugar la radio tiene lo básico y lo que más me interesaba era que tuviese para ponerle un pendrive, y para escuchar música a través del Bluetooth y para hacer llamadas. Aparte de esas dos características para mí básicas, tiene también por supuesto la radio FM, sin RDS. Dispone de ranura para tarjeta microSD, un canal auxiliar para conectar una cámara para la marcha atrás, incluida. Se pueden ver videos y fotografías desde la tarjeta o el pendrive, y se puede también a través de un cable USB conectado al teléfono móvil ver la pantalla del teléfono en la pantalla de la radio. Eso sí, no podemos controlarlo a través de la pantalla, solo ver. LED Coche Interior Impermeable Estoy deseando probarlo. Me encanta. Te descargas una aplicación en el móvil y lo manejas desde ahí. La conexión es USB, por lo que realmente no es estrictamente necesario que lo utilices para el coche aunque la idea es esa. Como todos estos equipos de luces, tiene varios modos y también incluye la opción de micrófono, para que las luces funcionen al ritmo de la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!